Quiero tener un amor Quiero tener una ilusión Quiero formarle un altar Porque ahora estoy solo y triste en el camino Ya no hay nadie que me ayude en mi triste soledad Porque ahora estoy solo y triste en el camino Ya no hay nadie que me ayude en mi triste soledad Y si esa chica quiere hallar mi corazón Ese día yo le daré todo mi amor Porque ahora estoy solo y triste en el camino Ya no hay nadie que me ayude en mi triste soledad Porque ahora estoy solo y triste en el camino Ya no hay nadie que me ayude en mi triste soledad